Hola chicos, ¿qué tal? Me encuentro acá en el edificio de Microsoft junto al maestro acá, Adilantero. Estamos probando Omen of Sorrow, a punto de salir la transmisión de StreamTone, en esta causa que estamos junto a los chicos de la Teletón, junto a mucha gente de TC Chile y la gente de Xbox. Así que agradecemos la invitación, todos saludando. Y en pocos minutos ya estamos saliendo al aire y vamos a estar mostrando juegos de pelea y mucha buena onda. Así que todo pasando acá en Microsoft.